Una sola hoja de guayaba hace magia en tu cuerpo. Los resultados están comprobados. Los beneficios de la guayaba son reconocidos universalmente, pero la verdadera sorpresa es cuando conocemos las bondades del té de sus hojas. Y mejor aún, lo que se ha comprobado. Mira el video hasta el final para que sepas cómo debes prepararlo correctamente y cómo debes usarlo. Las hojas de guayaba poseen propiedades medicinales que le permiten ser de gran utilidad, al ofrecer una amplia gama de reconocidos beneficios para la salud de los seres humanos. Entre estas propiedades se destacan su alta capacidad como antioxidantes al ser ricas en polifenoles, carotenoides y flavonoides. Entre sus virtudes se encuentra la relacionada con su capacidad de funcionar como un antiinflamatorio y tener alta concentración de taninos. También se le reconoce su respuesta como analgésicos. Todas estas propiedades nos permiten explicar por qué las hojas de guayaba son extraordinariamente eficientes en el tratamiento de enfermedades, siendo un producto esencial en la medicina natural, al punto que se comercializan en forma de té o de cápsulas de hojas de guayaba como suplementos nutricionales. Beneficios para la salud del uso de las hojas de la guayaba Antes de continuar, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. De inmediato, te diremos de forma resumida los beneficios más relevantes de las hojas de la guayaba. Promueve la pérdida de peso. El té disminuye la sensación de hambre y evita la ingestión excesiva de comida, contribuyendo a evitar que los almidones complejos se transformen en azúcares que aumentan el peso. Para los diabéticos. La bebida de hojas de guayaba es muy beneficiosa para personas que padecen de diabetes, al impedir la absorción de azúcares como la sacarosa y la maltosa. Para la bronquitis. El té de hojas de guayaba es altamente eficaz en el tratamiento de la bronquitis, al calmar la tos, disminuir las dificultades respiratorias y la producción de secreciones. Regula el colesterol en sangre. Beber durante tres meses té de hojas de guayaba puede contribuir de forma importante en reducir los triglicéridos y el colesterol malo. Incrementar el número de plaquetas en la sangre, evitando las indeseables complicaciones de esta enfermedad transmitida por los mosquitos como el dengue. Ayudar en la cura o mejoría de algunos trastornos de la piel, como el acné. Una pasta de hoja de guayaba resulta eficaz en el tratamiento del acné y los puntos negros por sus propiedades antisépticas. Tratar heridas o infecciones. Las hojas de guayaba reducen la inflamación y previenen la infección, acelerando la curación de las heridas. Contra el envejecimiento. Las hojas de guayaba tienen antioxidantes que impiden el daño ocasionado por los radicales libres, protegiendo la piel ante el fotoenvejecimiento, mejorando la textura y el tono de la piel. Alivia el picor. El uso tópico de hojas de guayaba son una cura instantánea para eliminar la picazón o picor en la piel, debido a que tienen compuestos con propiedades antiestasmínicas que bloquean las alergias. ¿Cómo preparar el té de hojas de guayaba de forma correcta? Para hacer té de hojas de guayaba se debe preparar como una infusión, es decir, en una olla se pone a hervir medio litro de agua, se le agrega seis hojas de guayaba y luego se deja hervir por tres minutos más. Y luego se debe endulzar con miel o esplenda al gusto. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!